Volver a Tacna Es como perder la cordura Volver Es comprender que lo que se extraña Se perdió en el tiempo Y que ahora Me he convertido en las fotos Que adornan las paredes de la casa Repúblicas de América Se abre la audiencia Creo que fue una guerra inventada netamente por Europa Por los ingleses Y que jugaron a los títeres con estas dos naciones Con estas tres naciones en el fondo La violencia no acaba Amedrentan a ciudadanos peruanos Marcan sus casas con cruces de Alquitrán No aparece especificado ese periodo oscuro Que vino después, inmediatamente después Del tema del fin de la guerra Oficialmente Mi mamá nos decía a nosotros Nunca dejen de ser peruanos Y nosotros tenemos La mitad de las familias están en Arica Fíjate Y ellos son chilenos Mi hermano Carlos decía pues ¿Por qué tenemos que estar separados? Decía entre peruanos y chilenos Eran mis abuelos Pero fueron como mis padres Y más con mi mamá Isabel Porque ella siempre me llevaba a todo sitio Me llevaba a Arica Y ahí escuché muchas cosas Escuché como lo que pasaron con el plebiscito Lo que sufrieron Como cuando llegaba la noche Era un martirio para ellos En el olor a mar Encontré a Isabel y Dimas Mis bisabuelos Subritura de la negociación Refresionamiento De la noche De la noche De la noche Fuerza o la noche